Si no hacemos lo que nos dicen, lo van a matar a mi abuelo. Si tu abuelo está muerto, no hay nada más que hacer. ¿Que sos capaz de dejar morir una persona por honrar la memoria de otra? Mamá, ¿qué me estás diciendo? Me gustaría que se muriera. Nadie puede odiar hacia su papá. ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? ¡La cosa está muy jodida acá! Ustedes son un blanco fácil, no se dan cuenta. Se tienen que ir. ¿Cuándo supiste de Paco por última vez? ¿Qué es este interrogatorio, Teresa? ¿Por qué nunca me dijiste nada? Porque hay cosas que no se arreglan ni hablando, mi amor. Dame una prueba de que mi abuelo está bien y la guita es tuya. Tú te mereces perdonarlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete a mí! ¡Suscríbete a mi canal! CC por Antarctica Films Argentina